El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes dará a conocer el decreto con el que se cancelará la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Porque imperaba el influyentismo y la corrupción. Entonces, se condonaban año con año miles de millones de pesos, al grado de que habían grandes, grandes, grandes contribuyentes que no pagaban impuestos. Mientras, en efecto, las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública. El lunes quedamos en que vamos a dar a conocer un decreto para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese mecanismo. El presidente tiene esa facultad y voy a renunciar a esa facultad mediante un decreto. Por otra parte, en el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el jefe del Ejecutivo dejó en claro que se tienen que respetar las libertades de todos. Nadie se puede quedar atrás. Vamos a representar a todas las personas, a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y en la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, agnósticos, ateos, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Este es un gobierno que representa a todas y a todos los mexicanos. Ya hay un marco legal establecido, las leyes, tanto en lo que tiene que ver con la federación, los estados, ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y eso es lo que se va a respetar. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México envió sus condolencias al diputado Marco Adame por la sensible pérdida de su hermano, al tiempo que se comprometió a no dejar de atender el grave problema de inseguridad en el país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.